Robo millonario en un museo de Italia. Decenas de estatuas de oro y joyas del escultor italiano Humberto Mastroianni, valoradas en más de un millón de euros, fueron robadas de una exposición en el dominio de Vitoriale a orillas del lago de Garda. Humberto Mastroianni, tío del célebre actor, es conocido por sus esculturas monumentales dedicadas a la memoria de la resistencia al fascismo. La policía que investiga el golpe cree que se trata de una banda muy especializada que pudo acceder al museo sin que saltaran las alarmas.